una vez que sale del corral la vaca, la entra al matadero y la deshuellan cortándole la yugular y luego picándole al corazón, pasa por una banda donde la cuelgan y procesan al quitarle la piel una vez que ese proceso se lleva a cabo, ya empiezan a quitarle las patas y toda la medundencia empiezan a quitársela, una vez hecho empiezan a descabezarla y ya cuando tenemos la pura cabeza, ya el carnicero empieza a quitarle la lengua como ustedes pueden ver, ahí está el proceso de quitarle la lengua no es tan fácil, es un poquito difícil, tiene uno que tener un poco de habilidad o tener un buen cuchillo y esta es la lengua en sí bueno amigos, después del sacrificio de la vaca, después de que le quitan la piel ustedes ya ven en las fotos, después de que ya la destazan lo que nos queda es la lengua para esto vamos a hacer los tacos de lengua los tacos de lengua que son bien famosos en cualquier parte del DF para esto vamos a necesitar una cebolla, dientes de ajo unas hojas de laurel y sal al gusto en este caso le vamos a poner una cucharada de sal para hervir después de que está hervida la lengua se procesa al despellejo pero ustedes van a decir, bueno entonces para que quiero los rábanos, los chiles, el cilantro y esto, lo que ustedes tienen a la izquierda, eso va a ser para la salsa vamos a hacer una salsa de tomate milpero que ahorita vamos a enseñarles como se hace el proceso del pelado de la lengua bueno, nosotros vamos a usar una olla express y para esto metemos la lengua y si no les cabe, le hacemos unos cortes también se les hacen los cortes para que penetre la sal ponemos todos los ingredientes, la cebolla, los dientes de ajo y las hojas de laurel y la dejamos por 45 minutos bueno, se está cociendo la lengua y vamos a ver si cerró bien la olla express porque se oye un ruido muy fuerte e intenso no, todo está perfecto entonces recuerden 45 minutos en la olla express son las 3.49 las 4.25 bueno, vamos a chequear a ver si ya está esto ya son 45 minutos si es que esta no está, le sale un poco de sangre entonces cuando sale sangre necesita un poco más de tiempo se le pone más agua y se deja 20 minutos más bueno, vamos a ver si ya está lista ya ven como ustedes, ya una vez picándola y no sale nada de sangre quiere decir que ya está lista procedemos al pelado todo eso que le quitamos de la piel eso no se come, eso se desecha una vez que ya está toda limpia la lengua se procede a cortar en pedacitos para proseguir y hacer los taquitos pues ya está lista lo con por ELRO por si querwife bueno, vamos a ver! bueno, vamos a ver con la garbunia vamos a ver si les agarras vamos a ver si ya está listo Bueno, esto es todo lo que salió De la lengua Y se le pone un poco de caldo Para que no esté seca Y queden los tacos húmedos Aquí un taco de lengua Lo dan a unos 50 de dólar Un dólar con 50 centavos Y las tortillas son muy chiquitas Bueno, ponemos a calentar las tortillas Para que estén suavecitas Y cuando las pongamos No se nos quiebren las tortillas Entonces estas ya están Y luego las ponemos en el palito Para que queden más Agarren la consistencia Bueno, estos son los tacos de lengua Al estilo México DF Pero ya quisiéramos Que les dieran así en México Con tanta carne De uno de estos salen 3 tacos en México Bueno, también es que porque la tortilla es chiquita Y luego la ponen más picadita Más chiquitita Entonces, una vez que ya tenemos esto Le vamos a poner un poco de cilantro, cebolla Y salsita para comerla Y salsita para comerla Entonces recuerden Una vez que pelamos La lengua La picamos La pelamos, la picamos Y la cortamos en pedazos La echamos en otro balde Y la ponemos a calentar Con jugo Con su mismo jugo Bueno, entonces vamos a preparar un taco A esto le vamos a poner Un poco de cebolla Le vamos a poner La salsa Miren nomás que rica salsa está Que rica salsa Vamos a ponerle la salsa Le ponemos su cilantro Algunas personas le ponen Un poquito de jugo de limón Y a uno le vamos a poner guacamole Y sus rabanitos Entonces vamos a ver Que tal quedaron De los rápidos Recibe la información de inmediato Para ese momento Ya todos estábamos al tanto De la situación Y podíamos tomar la mejor decisión Mmm ¿Pueden trasladarle la vuelta o no? Hay rápidos desde aquí hasta allá No podemos trasladarla Con una lesión Quedaron muy riquísimos La salsa está Pero bien perrona También a los rabanitos Se les pone A los rabanitos Se les pone un poco de limón Posibles lesiones en la cabeza Y la columna Cada segundo es crucial Les preocupa trasladar la envalsa Por los rápidos Con una lesión en la columna Pueden sacarla por aire Desde el lugar Donde se encuentran Bueno aquí está la familia Todo Y se me olvidaba Poder decirles que aquí Había una salsa roja De cacahuate Y Pues Ya toda la familia Está comiendo Y todos estamos muy bien Con los tacos de lengua ¡No! 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 Gracias por ver el video